Ya por fin llegamos. Vamos a verlo. Son panales de abejas. Y yo me tiene así como... Y si tengo una junto a mí. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva aventura en Besanova Aérea Lai. Yo soy Silvia Crisanti y el día de hoy acompañaremos a Rafa en una nueva aventura para encontrar un sitio maya rodeado por la selva yucateca, la zona arqueológica de Cupaloma. No sin antes advertirles que hacer este tipo de expediciones conlleva ciertos riesgos para los que hay que ir preparados. ¿Están listos y listas? ¡Despeguemos! La región maya de Oshkintok es un lugar que se encuentra al suroeste de la ciudad de Mérida aproximadamente a unos 45 minutos. Este lugar es muy especial porque se encuentra lleno de vestigios de ciudades y poblados mayas, algunos de ellos con cierto nivel de restauración y muchos otros aún cubiertos por la selva y sin explorar. La zona arqueológica Cupaloma es uno de estos lugares que se encuentran rodeados de selva y para los que no hay un camino definido para poder llegar. Se encuentra a tan solo un kilómetro de Oshkintok, sin embargo, al no haber caminos, es difícil ubicarse y trasladarse entre estos dos lugares. Incluso Google Maps sugiere caminos erróneos que podrían terminar perdiéndote en la selva. Veamos cómo le fue a Rafa en esta exploración. Bueno pues acabamos de dejar el coche, está aquí, está literalmente en una veredita. Pues la zona arqueológica no es una zona arqueológica como tal, más bien son como vestigios arqueológicos pues que están cerca de la zona principal que es Oshkintok. No parece estar abierto como para turistas. Y pues son casi las 9 de la mañana. La verdad es un lugar muy bonito, se escuchan muchos sonidos de pajaritos. Y pues bueno, seguimos caminando, llegamos a aproximadamente 3 minutos de caminata. En el Maps no se veía tan lejos. La verdad es que cuando exploras un lugar no es tanto el tiempo o la distancia, sino más bien la incertidumbre de si estás llegando al lugar, no te perdiste. O si no salía algún animalito, aquí unas flores muy bonitas. Y parece que por fin llegamos a algún lugar un poco más abierto. Bueno, ahorita ya caminé por 10, 15 minutos y la verdad no mostraba que estuviese tan lejos el Maps. Y el sol ya está bastante fuerte. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Muy bien, pues no encontramos la zona arqueológica. Intuyo que debe estar más en el fondo o que yo me metí en el sendero equivocado. Entonces, pero sí está un poco complicado hacerlo ya con las temperaturas tan elevadas. Y pues bueno, ya llegamos al coche y nos vamos a dirigir hacia el siguiente destino. La zona maya de Cupaloma es uno de esos tantos lugares que no han sido explorados totalmente. Casi en cualquier parte del estado existen vestigios de asentamientos mayas ocultos entre la maleza y la tierra. Si en tus viajes por el estado ves un cerrito o un montículo de piedras, es muy probable que se trate de un vestigio arquitectónico de la época prehispánica o de las haciendas. Aunque en este primer intento Rafa no encontró la zona, veamos lo que sucedió a continuación. Ya este camino sí está verdaderamente difícil, voy como a 5 o 10 kilómetros por hora máximo. Yo estoy, marca que estoy a un kilómetro de Oshintok y voy muy despacio porque está muy bloqueado. Tuve que, tuve que desbloquear diferentes arbolitos que estaban ya caídos y que construían el paso. Entonces se ve que por aquí hace tiempo nadie pasa. Y bueno, se raya un poco la pintura del coche. Al estar revisando el maps, me di cuenta que había un otro sendero que conducía, según el maps, directamente hacia la zona. O sea, por donde yo entré no era. Aunque ahí te marcaba el punto para iniciar, había un sendero un poco más adelante y es el que estoy recorriendo ahora. A ver si ahora sí me lleva a la zona arqueológica. Ahora sí, parece que estoy yendo directo a la zona arqueológica. Aunque todavía falta un trayecto. Ahí es donde está la línea arriba, ahí dejamos el coche justamente. Y según eso estoy perdido en la jungla maya. No creo que se vea porque el zoom de la cámara no da para más, pero allá hay un halconcito que vi que se estaba llevando una serpiente pequeñita. Llegué a este campo por fin. Y la verdad es que aquí ya se acaba el camino. Entonces estoy tratando de seguirme según el maps, que muestra que estoy lleno en la dirección correcta, según el senderito. Vamos a ver qué pasa. Todo el trayecto que estuve caminando me fui encontrando con un montón de agujeros. Y así, por diferentes partes de todo el recorrido desde que me bajé del coche, hay agujeros en la tierra. No sé si es un animalito, qué tipo de animalito será. Y vamos a ver si encontramos otro. Aquí hay uno bastante grande. ¿Quién sabe qué será? Y al lado hay otro. Lo logré, lo logré, lo logré. Lo logré encontrar la zona. Y la verdad está... Yo pensé que iban a hacer estructuras arquitectónicas bajitas, pero desde aquí se ve y está grandísimo. Ahí a lo lejos está la zona. Se ve muy chiquitito en la cámara. Vamos a acercarnos más para ver si la podemos ver por dentro. Ya por fin llegamos. Supongo que como está en alto, Esto es la punta. Más bien, estoy sobre la base del templo. Y todo esto representa la cresta. O sea, todo esto que vemos aquí, como un montículo elevado, me parece que era el templo, la base. De hecho aquí hay un chultón. Estas rocas labradas, cavadas, excavadas, se utilizaban para recolectar agua por los mayas. Estos eran sus depósitos naturales. Está acá junto a la zona, junto a la estructura. Y pues obviamente esto ya está restaurado. Esto no se encontró así. Esto estaba como estamos viendo, como vimos la pirámide legendarios con el dron. Pero esto ya está restaurado por los arqueólogos. Si no, no la podríamos ver casi completa. Y parte de eso, para verificar eso, es que ya está marcada. Ya tiene las restauraciones. Ahora vamos a entrar. Tratando de no ofender a ninguna luz. Creo que mejor no. Eso que está allá, son panales de abejas. Vamos a verlo. Son panales de abejas. Así, sin tener la experiencia de un arqueólogo, me parece que esto se pudo haber utilizado. Para dejar algún tipo de ofrenda. Para hacer algún tipo de ritual. Porque no hay nada en el interior. O sea, en la cresta donde estoy entrando, no hay nada. Solo este pequeño pasillo, donde están las abejas. Pero no hay, no puedes entrar más. En la parte de arriba. Están las crestas características de este estilo. Sin duda, la experiencia es desafiante. Pero vale la pena llegar hasta aquí. Si te gusta la aventura. Caminar mucho. En medio de la selva maya. Ver muchos animalitos. Y pues bueno, siempre sugiero que lo hagan en compañía. Hubo éxito en este episodio. Cupaloma resultó ser una zona maya solitaria dentro de la selva, cuyo principal edificio se encuentra sobre un montículo de piedras. Aunque fue largo el viaje, Rafa sobrevivirá para ver qué sucede en la siguiente exploración maya. Todas nuestras exploraciones son reales. Los elementos, naturaleza y animales del video se mostraron tal cual estaban en ese momento. Si te gusta explorar este tipo de lugares o deseas visitar tu paloma, no olvides llevar agua, protector solar, ropa cómoda, tenis y algún instrumento para abrir camino o protegerte de posibles ataques animales. Hemos llegado al final de la aventura maya. ¿Qué te ha parecido? Te invitamos a ver más contenido de historias, lugares y leyendas desde las alturas en nuestro canal. Yo soy Silvia Crisanti y estás en Besanova Aérea Live. Nos vemos en nuestra próxima aventura. ¡Suscríbete!